El reclamo se inició el día jueves la semana pasada con un paro y corte de ruta en el cual continúa este reclamo, porque bueno, agotada la espera de repuesta del gobierno provincial, del gobierno municipal y bueno, también del orden nacional. Estamos en la misma lucha buscando respuesta para el sector en la cual estamos en un problema muy grave con el tema del sector de la construcción por la familia. Este clima lo ha jugado una mala pasada, hay un promedio que se ha perdido entre 45 y 60 días de trabajo y los compañeros no han podido cobrar su quincena como normal, en la cual por eso están en esta problemática. Se ha trabajado por quincena un promedio de 5 días, 6 y bueno, esto no le mandó esta problemática y después bueno, el problema que tenemos con obras que están paradas hace más de un año, también obra en ejecución, en este caso una obra de la caída que sale más de 30 millones de pesos, ha sido suspendida por un problema interno, el traslado de los presos y bueno, no poder dar el inicio a la obra normalmente, entonces todo eso hace que lleve a esta crisis en el sector de la construcción y bueno, estamos buscando alternativas, bueno, ahora hemos sido atendidos por el vicegobernador y bueno, el secretario Matías Rulli para consensuar si hay alguna alternativa es solución dentro de lo inmediato, que es lo que estamos buscando, que las bases lo están pidiendo y bueno, esperemos que en lo que quede el día de hoy y mañana podamos tener alguna respuesta para nuestro sector.